En Guanajuato se construyen obras de grandeza. En el municipio de Guanajuato se están invirtiendo más de 142 millones de pesos en obras que impulsan el desarrollo de las familias y de las personas. Mejoramos la calidad de vida de las y los guanajuatenses con obras en vialidad y conectividad, infraestructura educativa y red de recolección plurial. Entre las obras previtarias destacan la construcción de la calle Palmas-Coronita y la construcción del colector plurial en la calle República Mexicana. Con inversión en obra pública, seguimos haciendo de Guanajuato un estado que brinda mejores condiciones y oportunidades para sus habitantes. Yo soy vecina de aquí, la obra nos beneficia a todos, ya que antes esto era una vía, entonces estaba muy baldío, muy peligroso, tanto para nosotras como para nuestros familiares. En Guanajuato, invertir en obra pública es invertir en las y los guanajuatenses. Y eso es grandeza. Unidos, reactivemos Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias!